Después de ver la película I, Tonya, quedé encantada y les hice un video sobre la vida de Tonya Harding y creo que quedó muy claro que a mí me gustó mucho esa película y la verdad es que me quedaron ganas de ver más películas de patinaje, cosa que ya había hecho antes, porque déjenme les digo que cuando yo me traumo con algo, me traumo y cuando entré a patinar empecé a investigar, a seguir canales de YouTube, a ver películas y todo y pues nada, es que quiero decirles que Hollywood nos está quedando un poquito cortos a los patinadores Estuve buscando películas de patinaje y la verdad es que estoy buscando las películas que valen la pena ver y ya tengo algunas seleccionadas pero pues también salieron unas que pues como que no les fue tan bien en esto de cómo pintan el patinaje y de qué se tratan y cómo están hechas entonces primero decidí sacarles las 5 películas más ridículas sobre patinar Amigos de Have a Night Day, sean bienvenidos a una lista más en el internet, porque nos hacían falta muchas más Para los que son nuevos en el canal, sean bienvenidos, yo soy Annie Díaz y hoy seré su cinefila a cargo Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a suscribirte en el botoncito que está aquí abajo y a darle click a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video Y bueno, si te gusta el cine, te invito a quedarte en este video Las películas deportivas son un género muy especial Son un raro espécimen, muy emocionante y un verdadero monumento a esas personas que dedican su vida y tanta pasión, algo tan inspirador como el deporte Pero parece que eso de las largas horas de entrenamiento, esas mejoras milimétricas, todo el sacrificio y los años de trabajo, pues como que no van muy bien con el formato que tenemos de película de Hollywood El patinaje es un deporte sumamente vistoso y yo creo que tiene muchas capacidades cinematográficas, si me lo preguntan Entonces la verdad me parece un poco extraño que cuando hablamos de películas de patinaje pues como que se quedan un poquito cortas Cabe mencionar que no es la única disciplina deportiva la que le pasa a esto También pasa como en la gimnasia, en la gimnasia rítmica, no sé Hay películas sobre gimnasia rítmica Las películas del patinaje sucede que a veces se quedan como que un poquito cortas Como que a veces pareciera que... Ah, ¿qué? Perdón, es que no puedo salir a la calle sin bloqueador solar ¡Está lloviendo! Eso no detiene a los rayos UV, ¿eh? Pero si no vamos a salir, vamos a hablar de las 5 películas sobre patinaje más disparatadas que existen Y por supuesto que deben de saber y ser advertidos de que va a haber muchísimos spoilers Como disclaimer no quiere decir que estas películas no me gusten pero hay que admitir que sí tienen sus... algunas cuantas ridiculeces Número 5 Ice Princess Una película con el sello Disney Buen presupuesto, nombres importantes de la industria y por supuesto buenos guionistas Incluso algunos actores de renombre como Kate Cattrall, Joan Cusack, Michelle Taschenberg Tachachemberg Hayden Panettier Y una aparición sorpresa de Michelle Kwan como comentarista La película funciona si no la piensas mucho Pero si la analizas un poquito más a fondo te vas a dar cuenta de que hay cosas que no cuadran bien Y estas cosas que no cuadran bien son... Van un poco más allá de la mamá que es como falsa feminista o que como que no entiende bien el feminismo que eso me causa un poco de molestia Le causa un poco de molestia a mi feminista interior pero vamos a dejar eso de lado O la idea loca de que pues a lo mejor es más importante comprar tiempo de pista para ti sola que tener un entrenador Yo creo que tener un entrenador es más importante que tener la pista para ti sola Eso también me causó mucho ruido Causa mucho ruido que aunque sepas todas las leyes de la física no vas a aprender a patinar en tres meses Pero todo esto No es la parte más ridícula de la película No es la parte que a mí me causa molestia y que no he podido comentar con nadie al respecto Entonces, les voy a decir que la parte que a mí más me causa conflicto es cuando Tina le compra que hice unos patines Claro, lo hace con la intención, según esto, de hacerla perder Pero, uno, sus patines ya se estaban deshaciendo No hubiera podido hacer otro programa con esos patines porque ya se estaban deshaciendo Literal, te pasan una escena donde se están cayendo a pedacitos Y es muy peligroso hacer un programa con unos patines así Y, dos, son unos patines gratis Unos patines gratis Te estás enojando porque alguien te compró unos patines gratis Sí, en teoría, porque quería verte perder Pero son patines gratis O sea, si tú llevas un tiempo en el patinaje Nunca falta cuando alguien dice Ay, tengo patines nuevos, me duelen los pies Está horrible, no aguanto, no sé qué Incluso en el atletismo Saben que no puedes correr con unos tenis nuevos una carrera Que tienes que usarlos, que tienes que amoldarlos a tus pies Que si no, te pueden lastimar O sea, vaya, esto es de lógica Siento que no tan compleja Y peor aún, queda muy mal Porque el personaje de Casey se supone que es un personaje súper inteligente Y yo creo que cuando se metió al patinaje Y se metió a hacer su investigación de física Tendría que haber investigado muchas cosas del patinaje Tendría que haberse metido a leer libros A checar cosas Que seguramente ahí en algún lado decían algo como Breaking your new skates O cosas así Que hablaban de que los patines nuevos duelen Y no los puedes usar en una competencia Si hubiera sido una niña tan lista como según decía Hubiera dicho Ay, muchas gracias Usaba sus viejos patines Checara que no se fueran a romper en todo caso O, ni modos Agarras los patines nuevos Te los pones, te lastimas Te aguantas Porque ya no tienes con qué más competir Y los sigues usando Para seguir haciendo el deporte Que te apasiona, que te gusta Y que te envuelve O sea, eran unos patines De que Casey no habría podido pagar Que ok, se los dio para que perdiera Pero ella hubiera sido la más lista Porque era la más lista, ¿no? Y ahí sí es un error fatal Que me parece que no tiene lógica Conforme al personaje de ella Que se supone que es súper lista Que investiga todo y que no sé qué Entonces a mí, la verdad Eso me hizo así como ¡Aaah! O sea, patines gratis Patines gratis O sea, ¿saben? Si a mí me hubieran hecho lo mismo Es como que, bueno, ok Patines gratis Y ya, a lo mejor son los míos viejitos La verdad, esta película me gusta Pero la historia sí me hace mucho ruido Y yo creo que a muchas personas También les ha hecho ruido O es la razón por la que no funciona tan bien Que tiene un redondito 6 en IMDB Y es la razón por la que, pues No ha llegado a más de No ha llegado más allá de ser una película de patinaje Que les gustan los patinadores Y ya está Entonces, si queremos una película Que vaya un poquito más allá Necesitamos como que Una historia que Tenga sentido Número 4 The Attack of the Five Foot Women O el ataque de las mujeres de metro y medio Let's go wish Nancy Good luck Bitch Loser Brenner Oh, Nancy You are most beautiful I know I know Thanks Well guys, I gotta go So, hi You guys can't come in here, okay? Bye Hi everybody Wow, isn't Japan neat? I'll be right back now Whoopi Love Will Ha, ha Papi Ha, ha ¡Suscríbete al canal! 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 Y finalmente, pues sí, todos quedan felices, gana su medalla de oro porque los deportistas que trabajan duro siempre logran sus objetivos y ya, es toda la película. Sale esta niña que salía en la niñera, Nicole Schott, y pues es muy noventera, los trajes son muy noventeros, el peinado, su corte de cabello, todo es súper noventero. Ok, ok, yo lo acepto, es una película hecha para televisión y Taralipinski acababa de ganar su oro, acababa de ser nagano como dos años antes, pero ¿en serio? No sé, no sé, esta película sí me dejó así como que ¿qué? Porque, les digo, no está hecha ridícula a propósito, sino que la historia era ridícula y nadie dijo de que, oigan, pues nadie va a caer con esto, ¿no? Era una película hecha para televisión y creo que no pensaron muy bien las cosas y lo que sea, pero al final de cuentas, aunque sea una película hecha para televisión, tiene un presupuesto, tiene guionistas, tiene gente que la está supervisando y nadie les dijo nada, ¿really? Nadie pensó que era mala idea, no sé. Aún así, no tiene tan baja puntuación, o sea, no está mucho más abajo de Ice Princess. Entonces, está con 5.7 en IMDb, entonces, bueno, a ver, amigos, esto no es todo. Quiero traerles una lista de películas de patinaje que sí vale la pena ver, pero pues para eso voy a necesitar investigar todo esto más a fondo y ver más películas y desperdiciar unas cuantas horas de mi vida encontrando tesoros como estos. Espero que les haya gustado que yo perdiera varias horas de mi vida investigando sobre estas películas y que ustedes no lo hagan, al menos de que quieran reírse un rato. Espero que les haya gustado este video, si les gustaría más listas sobre películas de patinaje, pues... No puedo traerles tantas, no hay tantas películas de patinaje, ¿a quién estamos engañando? Pero, pues espero que les hayan gustado, que me dejen en los comentarios qué otras películas ridículas han visto de cualquier deporte. No tienen que ser de patinaje, nos estamos viendo muy pronto, espero que estén disfrutando de las vacaciones, cuéntenme qué les gustaría aprender o perfeccionar estas vacaciones, cuánto tiempo tienen para ir a la pista, espero verlos muy prontito y como siempre, que tengan muy felices patinadas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje, no te olvides de suscribirte. Ah, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hielo. Te mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!